En la mañana de este sábado, se registró el intercambio universitario en la Universidad Católica Campos Itapúa, entre la Facultad Horizontina de Brasil y la Universidad Gastón Dachari de Argentina. El convenio suscripto es en el marco de actividad de intercambio, de experiencias, también próximamente estaremos nosotros visitando las instalaciones de la Universidad de Horizontiña, entonces como para tener también ya empezar a trabajar con intercambios tanto de docentes y estudiantes, y después de esta visita a nuestra institución van a estar yendo a la cooperativa universitaria, ya que es una maestría de cooperativismo el que nos va a estar visitando. Bueno, ahora es importante estrechar lazos, tenemos países de experiencias suyas, la de aquí, entonces para ir formando incluso a más profesionales con nuevas técnicas. Así mismo, si bien nosotros ya con esta facultad en particular estuvimos trabajando durante todo este tiempo de pandemia, ya con diferentes actividades, también docentes de ahí son docentes nuestros del diplomado en innovación que tenemos actualmente, entonces ya tenemos lazos, venimos trabajando continuamente, entonces esto es más bien una visita presencial la que estamos haciendo, pero ya desde el año 2020 que venimos trabajando muy de cerca con ellos, y con la red Cedir ya mucho más tiempo. Cabe señalar que la Universidad Católica Campos Itapúa ya tiene 60 años formando a los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!